Bienvenidos, Shalom. Son las 9 con 27 minutos AM. Hoy es martes enero 9, 2017. Aquí con ustedes habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalí Salazar I, Primera Fuerza de la Trinidad, y su Cristo Jesús, Hamashech Yeshua. Veamos aquí. Entonces, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Ahora tenemos preparada esta presentación, la cual es en relación a Martín Lútero y la Reforma Protestante, creo que es la Reforma Protestante. Pero quizás algo distinto a lo que hemos escuchado, si es que hemos escuchado algunas cosas respecto al tema. En este caso vamos a introducir nueva información, la cual hace conexión con la iglesia etíope cristiana, la antigua iglesia cristiana etíope. Entonces, buenísima información, aunque no necesariamente completa en el sentido de que vamos a, pues, no sé, lograr, pues, gran cosa con el recibir la información, pero no deja de ser información muy importante porque va a cambiar, pues, todo el punto de vista y, de hecho, el pensamiento histórico respecto a la Reforma Protestante. Y aquí vamos a aprender cómo la iglesia antigua etíope cristiana tuvo mucho que ver con ese movimiento. Entonces, mencionamos que no podemos confirmar con la más alta claridad y exactitud que esto que hemos declarado es absolutamente cierto, pero se puede, o sea, uno puede llegar a esa conclusión observando, examinando la información que se nos presenta. Bueno, creo que esos comentarios al momento, pues, no traen claridad, así es de que mejor empecemos dirigiéndonos a lo que, pues, podemos decir el inicio a esta presentación y, pues, creíamos que sería una buena cosa, pues, al menos demostrar una foto de este tipo y, pues, leer algo para aquellos quienes no tienen, pues, nada de conocimiento respecto a este tipo. Martin Luther, dice, nacido como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, como es conocido en alemán. Vamos a ver, bla, bla, bla. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó y impulsó la Reforma Religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, para agregar a esto, hacemos referencia a el video que utilizamos a través del cual, pues, hemos compuesto un resumen de lo que el presentor, pues, el presentor, pues, trae al frente y, pues, nosotros hemos tomado libertades en, pues, preparar un resumen y esto, entonces, presentarlo en español. Y esta es la imagen del video, vemos aquí, el título de Ethiopian Christianity in the World, eh, cristianismo etíope en el mundo de Martin Luther, y el siglo XVI del protestantismo o protestanismo, no sabría cómo decirlo correctamente. Entonces, esta presentación se tomó lugar noviembre primero dos mil diecisiete y es, pues, en relación a el aniversario quinientos de la Reforma Protestante y él, 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 quien da la presentación es el doctor David D. Daniels, el tercero, y damos gracias al tipo este por, eh, la información de gran valor que nos ha proporcionado. Entonces, como la presentación es en inglés, ah, pues, nosotros traeremos al frente un resumen en español. Bueno, ahora, empecemos. Martin Luther y el diacón, no sé ni siquiera si sería correcto de decir diacon, vamos a decir diacon, diacono. Martin Luther y Miguel, Michael, el diacono y el cristianismo etíope. Noviembre primero dos mil diecisiete. Eh, la cristianidad etíope, el, el cristianismo etíope en el mundo de Martin Luther y el, y el protestantismo o tenismo del siglo dieciséis. Vamos a ver, vamos a ver. Luther, first to Christ, alter, bueno, disculpen. A ver, estamos más o menos averiguando cómo traer al frente la información. Pues, hemos visto el video, tomamos notas, apuntes, y pues, está en nosotros traer al frente el resumen de la mejor manera posible. Vemos aquí comentarios que hace Martin Luther. Bueno, de hecho, iniciemos con un comentario personal. La razón que es muy importante esto es porque después de, supongamos que mil quinientos años de, de pues, un cristianismo diverso en diferentes partes y perdido. Eh, supongamos que en el primer siglo después de Cristo, pues, ah, el cristianismo se empezaba a desarrollar y era un poco más concreto y ha llegado a sus raíces hebreas o judías. Pero después de esto, pues, ah, eh, se pierde, pues, ah, la proximidad con el cristianismo, eh, ah, original. Aunque, pues, no podemos decir que existe un cristianismo original porque el cristianismo se empezaba a desarrollar, eh, pues, ah, creciendo de, de, pues, las raíces judías o hebreas. Entonces, sea lo que sea, diferentes iglesias se, es, son disparcidas y se establecen en diferentes locaciones. Ahora, después de mil quinientos años, por fin, inicia un movimiento para, para declarar la, la corrupción y el fracaso que es la iglesia católica. Hablamos de Roma, el Vaticano. Entonces, este movimiento es importante porque es el inicio de, de cristianismo en, en el occidente, es decir, en el oeste y, pues, la civilización occidental y, pues, es el cristianismo que, 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 que se, se aparta del catolicismo. Y, pues, ahora, por resultado, por consecuencia, tenemos miles y miles y miles de diferentes versiones de, de cristianismo protestante. Es decir, protestando a, la falsedad, el fracaso, la corrupción que es Roma, eh, el catolicismo romano. Entonces, esto es importante porque, sea lo que sea, después de mil quinientos años, la gente europea, principalmente, empieza, las civilizaciones occidentales, modernas, empiezan a darse cuenta que deben apartarse de, el catolicismo romano. Y, pues, es importante porque aquí empieza la gente a entender que, que el Papa no, no tiene legitimidad, no es autoridad, la autoridad son las escrituras, esto y el otro, y, y la gente empieza a tomar pasos a, a algo más verdadero respecto a, el cristianismo. Entonces, habiendo dicho eso, empecemos. Dice, comentarios que hace Martin Luther, ah, bueno, y Martin Luther se le acredita como el quien inició el movimiento. Ahora, dice él, que los primeros a, a recibir Cristo es Etiopía. Dice Martin Luther, que Etiopía, la iglesia antigua cristiana, Etiopía, Etiopía, sirve como un mayor hermano, o un hermano más grande, que es lleno de sabiduría, y, y es un hermano negro a las iglesias europeas que son más jóvenes, más pequeñas. Es decir, menos maduras. Entonces, dice Martin Luther, que en, en la iglesia cristiana Etiopía, encontramos un hermano negro más, de más edad, con más sabiduría, para las, el resto de las iglesias europeas. Entonces, dice, otro comentario que hace Martin Luther es que su iglesia de sus sueños, la iglesia de sus sueños, sería parecida o sería como la iglesia cristiana Etiope. Y la iglesia cristiana Etiope serviría como un modelo para este nuevo movimiento protestante. Otro comentario que tenemos aquí apuntado es que Martin Luther empieza a estudiar las páginas de historia para familiarizarse con Etiopía y empieza él a construir, pues, un, un pensamiento, una imaginación acerca de lo que él piensa que es en Etiopía lo que se encuentra, o sea, respecto a la iglesia cristiana Etiope. Y él se basa a lo que ha aprendido a través de sus estudios. Pero esto no se, o sea, sus ideas de lo que quizás sea la iglesia cristiana Etiope no llega a conclusiones o sus pensamientos o sus pensamientos no son aclarados y afirmados, sino hasta que se encuentra en una cita con el diácono Miguel Maico de la iglesia Etiope. Ahora, vamos a ver, el Dr. David de Daniels, el tercero, hace un punto que él quisiera, si algo, lograr con esta presentación es que se cambie el punto de vista en el cual se acredita el movimiento de la reforma protestante tan solo un movimiento de europeos occidental, de las civilizaciones occidentales blancas. Es decir, que la reforma protestante es no más obra o trabajo de gente blanca europea. Y entonces, el Dr. David de Daniels nos intenta demostrar cómo gentes negras, en particular gente etiope, tiene mucho que ver con este gran movimiento. De hecho, yo diría que tiene todo que ver. Ahora, dice aquí, bueno, hay referencias a diferentes individuos que demostraban interés en el reino etiope como Erasmus de Rotterdam, Town is More, el Papa Clemente VII. Y pues, tengo aquí un apunte de Francisco Álvarez, un de Portugal que visitó Etiopía más o menos en esos periodos, en los años 1500 y feria. Y bueno, continuemos. En los 55 volúmenes de los trabajos de Lútero, no se incluyen letras, cartas de gran importancia en las traducciones a inglés. Y aquí es donde no, si no estoy equivocado, pues, si leemos los trabajos de los 55 volúmenes de Lútero, sus trabajos, si leemos la versión en inglés, no aprendemos del diácono etiope Miguel, porque en el inglés no se traduce esas letras o cartas, epístolas de gran importancia, pero se encuentra esa información en el alemán y en el latín, en las versiones de estos trabajos, en latín y en alemán. Esto que, o sea, es necesario mencionar algo. O sea, qué casualidad que no se traduce esta información en relacional, diácono Miguel etiope. No se traducen estas letras en la versión de inglés, pero si existe estos documentos, esta documentación, esta información, si existe en los volúmenes, en versiones alemanes y latín. ¿Por qué es esto? Pues, la respuesta a esta pregunta es la misma razón, porque no podemos concluir las cosas en relación a Etiopía con la más alta precisión o claridad, o sea, lo más concreto posible. Porque existe un elemento de racismo. Porque vamos a ver que Martín Lútero habla demasiado bien de los etiopes, pero no podemos olvidar lo que está sucediendo alrededor del mundo en ese tiempo, en los años 1500. El supuesto descubrir de las Américas, la aniquilación de las gentes indígenas, la exportación de esclavos afroafricanos, o sea, todas esas cosas malvadas que se estaban llevando a cabo, tienen mucho que ver porque los comentarios en relación a Etiopía son muy, muy, o sea, no muy precisos, porque es, o sea, es lógico aceptar que la gente no va a armar un gran caso para exaltar la iglesia etiope, siendo gentes negras, un imperio negro, más de lo necesario. O sea, basta con mencionar, ah, si es la primera iglesia etiope, y ya. Digo, la iglesia etiope es la primera iglesia cristiana en el mundo. Y ya se deja el tema, y ya no se habla más. ¿Por qué? Pues porque la gente negra en ese tiempo está siendo, o sea, vendida como esclavos, y, o sea, maltratada, y todo lo que acompaña esos tiempos de oscuridad. Así es de que, de esta misma manera, encontramos respuesta a la razón por qué en el inglés no se traducen ciertas informaciones. Para cuidar el prestigio de la supremacía blanca, es necesario eliminar y borrar, pues, realidades de la conciencia humana, para persistir con esta mentira. Y entonces, por eso es que hasta hoy en día, seas negro, seas blanco, no importa. Cuando, cuando se habla de, de etiopía, se habla de etiopía en un sentido muy, muy, ah, como, o sea, histórico y verdadero, pero fantasioso. O sea, ah, sí, es la primera, es, etiopía son los primeros en, en convertirse a cristianismo. Pero no tiene nada de importante eso, eso que tiene que ver. O sea, no es nada grande. Esta es la actitud que la gente, blancos o negros, prestan respecto a Etiopía. Ah, sí, eran judíos antes de ser cristianos, pero eso, eso que cambia, o eso que no son los mismos, o no tiene importancia, o no hay nada, no hay nada de eso, o qué importa. O sea, esta es la actitud que, que el mundo entero demuestra cuando se trata de hacer referencia a Etiopía, siendo de que, o sea, hecho, más hecho, más hecho, realidad, más verdad, más documentación, más, más, o sea, evidencia, se trae al frente, demostrando que Etiopía es un lugar, o sea, maravilloso, extraordinario, pero la actitud que le prestamos a estas realidades extraordinarias es de poco interés. ¿Por qué? Pues porque hemos sido, pues, envenenados con la mentira, esa la cual perpetua una supremacía blanca, que es, pues, falsa. Entonces, continuemos. Esperemos eso, bueno, de hecho, el siguiente apunte que tenemos aquí dice, aunque no se traducen ciertas cartas o letras de gran importancia, en donde, en donde se encuentra información respecto al diácono etiope, a pesar de eso, en los 55 volúmenes de los trabajos del útero, se encuentran 85 menciones de Etiopía, esparcidas a través de los volúmenes, 15 menciones de Etiopía más respecto al imperio contemporáneo del etiope cristiano. También estas 15 menciones están esparcidas, como las 85 menciones de Etiopía respecto a lugares, eventos, historia, y, pues, relaciones bíblicas. Ahora, esparcidos estamos nosotros a través del mundo, y esparcida está la información que nos lleva a la luz, que ha resplandecido en Etiopía, aunque hoy en día ya no se encuentra allí, pero en un tiempo atrás estuvo manifestada entre la oscuridad de África, en Etiopía la luz resplandeció, pero esparcidos estamos y esparcida la información, y este es un intento, un método del enemigo, del adversario, para que no tomemos importancia, o no tomemos cuidado en reunir la información y componer un contexto basado a lo que ya ha sido documentado. Entonces, es importante notar eso. Esto es parte del adversario, o sea, o sea, separar las informaciones para no acreditar Etiopía, o sea, muy, muy obviamente. Y entonces, yo, mi opinión personal es que Martín Lutero dijo demasiadas cosas que lo ponen en contra de la realidad que se estaba viviendo en esos tiempos. Entonces, no dudo que haya sido suficiente inteligente para separar y esparcer sus comentarios para que no se arme un relato, para que no se haga gran cosa de esto que él por guardar sinceridad está describiendo en sus volúmenes, en sus trabajos, pero no no tan obvio para que para que no se den cuenta, para que no se arme gran lío respecto al tema. Pero me imagino que que para guardar su sinceridad y pues acreditar a quien a quienes merecen crédito pues hace estas referencias. Entonces, continuando, evidencia de de un interés europeo en la iglesia cristiana etíope es el 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 hecho que se imprimió el los el Psalter creo que etíope creo que se que se traduciría a los salmos etíopes y el nuevo testamento en Europa se se imprimieron copias en Roma en el año 1513 1513 y el nuevo testamento en el año 1545 y 49 en Roma y más adelante en Alemania entonces esto nomás es información para para agregar que nos menciona el quien da la presentación y pues es para apoyar el hecho que que había interés en la iglesia cristiana etíope en Europa en esos tiempos ahora continuando dice aquí aquí vamos a repasar cinco cinco de esas cinco de las ochenta y cinco menciones de etiopía y el presentador pues eligió estas cinco nomás como para por cualquier razón pero son son buenos comentarios que por cierto fueron hechos por Martín Lutero dice cuando cuando el mencionar cuando se menciona de las naciones que han de convertirse a Cristo los etíopes solos están hechos fuera o no están incluidos en mencionar ahora esto no es nada negativo en otras palabras que cuando se habla de las naciones que deben de convertirse o que proféticamente o que van a convertirse a Cristo o aceptar a Cristo no se hace mencionar o sea la única la única nación de la cual solamente no se hace mención de ella es Etiopía ¿por qué? porque Etiopía siempre tuvo a Cristo otro comentario de las 85 menciones de Etiopía en los trabajos de Martín Lutero dice aquí el segundo aquí el segundo punto dice porque los etíopes denotan o demuestran aquellos quienes tienen la fe ardiente ahora otra la tercera de las referencias aquí de como dijimos vamos a mencionar cinco de las cuales pertenecen a esas 85 menciones de Etiopía en estos trabajos de Martín Lutero en sus 55 volúmen dice el tercer punto dice la gente de los etíopes se dice que ellos son la iglesia de los gentiles y ahora esto es muy importante porque nosotros estamos de acuerdo con esto que la iglesia de la cual se habla que había de reinar con Cristo por estos dos mil años es la iglesia de la nación de Etiopía ahora el cuarto punto dice digo a ver una dos tres cuatro si el cuarto punto dice bueno a este punto creo que es el mismo que pues el cuarto punto es que no la gente de los etíopes se dice que son la iglesia de los gentiles pero dice aquí que el nombre etíopea denuncia o denota la iglesia de los gentiles por ese nombre etíopea ahora el quinto punto dice pero la iglesia es simbolizada y llamada por el nombre de etíopea de hecho creo que creo que cometí un error en el cuarto punto pero bueno vamos a continuar a ver pero la iglesia es simbolizada y llamada por el nombre etíopea y en los apuntes que presenta David de Daniels tiene una nota y dice primer salmo y tres reafirmando en la lectura de canto de canto de cantos o canto de salomón pero bueno continuando dice en el año 1534 Martín Lutero tiene una cita y tiene conversación con el diácono etíope Maico Miguel entonces dice de acuerdo a Martín Lutero la iglesia etíope la guarda en alto estima dice aquí Lutero extiende la completa comunión con la iglesia ortodoxa etíope dice Martín Lutero que la iglesia etíope cristiana es su iglesia de sus sueños y un modelo una iglesia modelo ahora dice la cita con el diácono Miguel etíope permite al útero que ponga a prueba sus creencias acerca de la iglesia ortodoxa cristiana etíope y pues aprende o confirma que digo a través de esta cita va a confirmar si realmente es posible que sea una prevista del protestantismo y teológicamente equivilante o igual no sé si dije esas cosas correctamente pero en otras palabras Martín Lutero estaba viendo la iglesia etíope como como un a ver voy a tener que buscar esa palabra a ver forerunner como forerunner como un precursor un precursor al protantentismo o sea como uno que ya lo hizo anteriormente y sirve como un ejemplo entonces pero pero pues no no sabe Martín Lutero hasta que no o sea viene en contacto con un oficial de la iglesia etíope ahora dice aquí es importante notar que la iglesia etíope está representando África y en este caso es necesario mencionar que el diácono Miguel de Etiopía viaja a Europa para encontrarse con con los líderes alemanes de la reforma la reforma protestante en los años 1500 o sea no no en el año 1500 pero más o o sea puede que aquí la información dice que en el año 1534 ahora continuando dice bueno que en este tiempo pues estaba el intercambio de esclavos entonces es importante notar eso porque pues o sea quien o sea no hay habla de gente negros en este tiempo más que en esclavitud pero aquí vemos que los etíopes y otra gente negra andaban libres y a través de Europa como gentes irrespetadas entonces dice aquí que al menos 200 200 mil africanos vivían en las áreas que hoy conocemos como Europa ahora aquí vamos a entrar a una sección donde son clamos o declaraciones de Martín Lútero y dice de acuerdo a él que los etíopes son los primeros a convertirse a cristianidad que al menos uno o dos de los magos que se presentaron frente al niño Jesús son de Etiopía Martín Lútero acredita a los etíopes con haberle enseñado a los samaritanos después de que después de ser haber sido convertidos por Felipe Martín Lútero dice que el apóstol Mateo y sus compañeros introducieron el evangelio a Etiopía en Arabia en Edom y en Egipto dice que Etiopía de acuerdo a Martín Lútero representa la esquina o el punto más lejos de la tierra habitada o sea los lugares más distanciados dice Martín Lútero que los padres del desierto habitan en Etiopía alrededor del primer siglo Martín Lútero aplaude a los desiertos de Etiopía donde nadie jamás ha demostrado tan tan más grande celo en aproximarse o en allegarse allá a Dios que los desiertos de Egipto y Etiopía me imagino que tiene que ver con la vida monástica en Egipto y Etiopía o sea los desiertos no en las ciudades pero en los desiertos hay mucha fe y los padres y madres nadie jamás ha demostrado tan más grande celo en allegarse a Dios que los padres y madres en los desiertos de Egipto y en Etiopía estos son los lugares donde habitan los padres del desierto dice que los etiopes son aquellos quienes tienen el corazón y la fe ahora dice que los etiopes son aquellos que más a ver vamos a tener que buscar esta palabra fervent a ver ferviente o fervoroso ardiente apasionado que los etiopes son los que tienen el más apasionado la fe más apasionada a Cristo y que más allegada a Cristo y que Cristo es el más allegado a ellos que ellos son los más que los etiopes según Martín Lútero dice que los etiopes son los más allegados a Cristo y que Cristo es igual más allegado a ellos que a nadie Martín Lútero reconoce que existen judíos negros en etiopía esto haciendo la conexión con Israel antiguo Israel antes del cristianismo dice Martín Lútero que en etiopía existen los primeros judíos que aceptaron el mesías y que también es la nación o los primeros gentiles en profesar a Cristo Jesús como salvación Martín Lútero dice que la iglesia etiopía son un hermano negro más grande para las otras iglesias y imperios europeos que son más jóvenes dice Martín Lútero que Etiopía tiene la longevidad o bueno vamos a ver longevity 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 longevidad si lo dijimos correcto la cual los países europeos no tienen dice Martín Lútero que el salmo 87 pero creo que hay equivocación me imagino que es el salmo 69 que la profecía es cumplida en que Etiopía apresurará sus manos a Jehová a ver Christ y que Etiopía representa el hecho que Cristo es de ser aceptado por todas las gentes sin importar el color de la piel la iglesia etiope están fuera y no y por o sea están aparte fuera de Roma y por por consecuencia no han sido hechos corruptos por Roma hasta el año 1974 en adelante desafortunadamente dice la iglesia ortodoxa etiope tiene prácticas apostólicas las cuales no más se encuentran en el catolicismo y después son adoptados por el protestantismo para concluir la reforma la reforma protestante no solamente es una cosa de europeos blancos de civilización occidental pero obviamente pues Etiopía tiene mucho que ver Martín Lútero llama al eunuco de hechos de los apóstoles lo llama tesorero y lo llama alcalde no lo nombra como eunuco le da más importancia a su oficio a ver la iglesia etiope sirve como dirección en el cual Martín Lútero desea que la reforma protestante se dirija bíblicamente e históricamente la iglesia etiope es un símbolo de cristianismo dice aquí que Martín Lútero acredita la iglesia etiope como la más alta entre todas las iglesias ortodoxas dice que Martín Lútero dice que la iglesia etiope ha encontrado honor que hay honor a la iglesia etiope y que hay desgracia y vergüenza a Roma ahora en otras para concluir voy a agregar un pensamiento personal a ver que tiene o sea que es lo importante de todo esto que en otras palabras Martín Lútero basó su movimiento en su esperanza y el aliento que encontró en la iglesia etiope sin la iglesia etiope no hubiera visto los ejemplos y la legitimidad y la evidencia para continuar con algo que posiblemente puede ser trágico o puede ser tragedia en otras palabras el apartarse de una iglesia que clama representar a Dios no es cosa sencilla ocupa uno sostenerse con evidencia espiritual para para pues llevar a cabo este acto tan tan o sea tan como se podría decir o sea etiopea sirvió como el ejemplo de que de que se puede alejarse de Roma y no estar bajo autoridad romana y totalmente descreditar la corrupción romana y abandonar o sea la maldad romana y etiopea sirve como la base y el ejemplo que es correcto y que es beneficio a la iglesia apartarse de la corrupción romana el catolicismo romano y o sea cuando uno está o sea imagínense perteneces a una iglesia y te quieres apartar no es cosa sencilla porque o sea te puede cargar la la presión o el o sea te puede cargar el peso de que estás yendo en contra de Dios porque hasta el momento supongamos que la iglesia romana es la más alta autoridad entonces que va a sostener una reforma y que va a sostener el protestar en contra de lo que se supone que representa Dios o sea se ocupa uno estar construyendo en una fundación sólida para o sea para llevar a cabo un trabajo tan controversial a ver vamos a buscar esa palabra controversial controversial o controversial o polémico o discutible controvertible conflictivo entonces pues Martín Lutero encuentra todo lo que necesita en la iglesia etíope cristiana para llevar a cabo el movimiento a ver y pues claro como existe el orgullo humano pues tampoco lo va a mencionar así a las claras pues de que o gracias a la iglesia etíope o sea recuerden que Martín Lutero es europeo es blanco se supone que en estos tiempos es superior y está basando todo su movimiento a todo lo que es contrario a a lo que se pretendía ser la normalidad o la realidad en esos tiempos en los cuales él vivía Martín Lutero está yendo completamente en contra de lo que se aceptaba en esos días exaltando una iglesia y un imperio de gentes negras de África o sea pero lo tuvo que hacer para sostener sus clamos y para ver que es posible y que es necesario y que es de gran beneficio apartarse de el catolicismo romano entonces muy importante esta información y con eso finalizamos esperemos que hemos hecho un más o menos trabajo sea lo que sea pues lo intentamos y damos gracias a Jack que nos que nos da la fuerza para hacer estos trabajos y más importante que nos da la comodidad y nos libra el pensamiento de importar si hacemos buen trabajo o no porque no nos importa hacemos lo que podemos y con eso basta y sobra así es de que es lo que es es que si se se o se 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 o a